Mándame un mensaje a la perga Mándame un mensaje El tetas, mis boxers A ver Le mandame un mensaje A ver Está cabrón Pensando Todo el día me la paso Pensando En cómo hacer que tú te fijes en mí Con un chorrito en la mano Quemando Navegando en el insta en tu perfil Por las noches lo soñando Estar a tu lado Y que llegue el día que me digas que sí Cuando por el día te extraño Me siento muy soñado Pues nunca nadie había querido igual así Y si en la noche te nace Un beso darme Lo aceptaría Pues me haría muy feliz Quiero hacerte mi novia Mi esposa Toda la vida Pásala junto a ti Quiero regalos Comprarte Mi beso Regalarte Y con los versos De mis canciones Hacerte sonreír Si esta canción Te late Mándame un mensaje Y respóndeme Por ahí Mándame un mensaje Y respóndeme Mándame un mensaje Que me esperan Mándame un mensaje Gracias por ver el video.